Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Los precios internacionales salvan las exportaciones agrícolas de Nicaragua, según un reporte brindado por UPANIC. Nombran a nuevo magistrado tras destituir a Gerardo Rodríguez por admitir el recurso de amparo interpuesto por Ciudadanos por la Libertad. Feministas contabilizan aumento de casos de femicidios en el país. Concejales opositores de Managua solicitan a las autoridades municipales que el nuevo presupuesto municipal 2022, que será presentada en los próximos días, sea acorde a la realidad de los capitalinos. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.